amigos de mani rodríguez tv y estoy desde tijuana en méxico señores esta es una ciudad maravillosa a mí me ha encantado estar estos días por acá una ciudad con bastante historia con una gastronomía fenomenal y aquí estoy con freddy el cual me está dando un paseíto por la ciudad que lo vamos a documentar para mostrárselo a ustedes y él nos va a hablar un poquito acerca de la historia de tijuana freddy bienvenido háblame de tijuana mi hermano hermano que tal mucho gusto a toda la gente que luego atiende estos vídeos aquí con mani con el buen mani le platicaba yo a mani que tijuana tijuana tiene su sabor tijuana tiene su propia identidad exactamente porque no sé si conocerán un poquito pero tijuana es una de las últimas ciudades fronterizas de acá del país de méxico entonces que tiene tijuana para ofrecer en cuestión de turismo discúlpame que diga esto mani pero la comida sabrosa es una cosa que en verdad acá te encuentras sin fin de comida de todo méxico porque porque me cuentan que los mariscos acá en tijuana ya que queda cerca de la playa la ciudad aquí son expertos en mariscos que hay de cierto con eso hay mucho de cierto de eso todo lo que es playas de tijuana y toda la costa que es baja california y toda su bellísima costa que tenemos acá al mar es de las mejores cosas no por algo tenemos hasta un taco de marisco un taco de pescado que es lo llaman en varios lugares como el baja el taco estilo baja me cuentan también que la insalada si salas y salas también se hizo por primera vez aquí en el doctor al manza me habló de eso si podemos pasar a acercar pasamos pero definitivamente la comida del mar los tacos por acá tienen otro sabor cada cada ciudad de méxico tiene su saborcito pero los tacos acá que le llamamos los tacos de carne asada que son los que a veces la gente conoce como de res de steak dios santo yo digo que no hay mejores tacos ya veo que te gustan me cuenta que esta es la zona río que es una zona prestigiosa que es una zona donde se comercializa mucho la salud que vienen gente a tratarse temas de obesidad a tratarse de cirugías plásticas háblame de esta zona que tiene de especial es esto primero que nada estamos a que será escasos cinco minutos de la frontera en la frontera con san diego entonces eso es una ventaja competitiva comparado con otras ciudades de méxico que estamos ahí tú creces la frontera de california a tijuana y llegas a un sinfín de oportunidades para hay muchos consultorios dentales doctores de cirugía plástica los mejores el mejor cirujano bariatra que puedan encontrar amigo el doctor al manzo hay otro hay otro pues sin fin de tratamientos de spa es una definitivamente en el top 3 de los ingresos de la ciudad de la economía de la ciudad todo lo que es turismo médico incluyendo la comida y pues ahora sí que la diversión nocturna eso también tiene que ver acá en la ciudad interesante vamos a eso entonces a seguir viendo más desde acá desde tijuana en méxico y sin lugar a dudas que tiene mucho parecido la ciudad de tijuana en méxico con la ciudad de santo domingo la república dominicana los vendedores en las calles los comercios los autos mucho mucho parecido la gente también pero como que tengo deseo de comerme o tomarme un caldito hermano freddy que podemos hacer mira definitivamente ahorita mani como te decía los que los tacos las taquerías acá en la ciudad es una de las comidas favoritas de los locales y de la gente que viene y visita la ciudad entonces tienes que probar bueno un caldito un caldito de esa de esa carne este prepara una carne en su jugo y ese juguito que sale de la carne bueno no me puedo ir de tijuana sin probar su sazón como que se llama el negocio es la taquería de los perrones hay los perrones si es así de perrona esa sopa ya tengo deseo de probar bueno mani hermano provecho vamos a probar este caldo vamos a ver cómo hacen en tacos los perrones el mejor caldo de todo tijuana si definitivamente ya todo lo recomendar te vamos a ver la recomendación del chef wow pero está sabroso 100% recomendado huele huele bien huele amigos y eso que ustedes ven ahí esa reja ese es el famoso muro de la frontera de acá de tijuana con los estados unidos ese muro ha dejado bastante personas frustradas que no pudieron cruzarlo para llegar a su objetivo al otro lado por acá es donde se habla de coyotes ya aquello que ustedes ven de aquel lado son los estados unidos esta es la parte que todavía pertenece a tijuana todavía estamos en territorio mexicano y de verdad que me conmueve bastante estar por acá porque yo sé que muchas personas en este momento todavía quieren cruzar aquel lado para poder lograr el sueño americano cruzar al gabacho como le dicen popularmente hermano mío así es así es mani de hecho mira ya lo lejos puedes ver el centro de san diego bueno hay un poquito de neblina pero ya está el downtown de san diego y pues toda la gente curiosamente vienen buscando el sueño americano topán con cuesta cruzar desde aquí si fuera a cruzar una persona como coyote a eeuu ya al lado americano mira los últimos números que yo escuché mani estás hablando de 10 mil hasta 25 mil 30 mil dólares solamente cruzar ese pedacito y solamente hermano y tristemente la historia de los coyotes por acá como coloquialmente se les llama a esta gente que se dedica a eso pasa mucha historia de que te cruzan ahí el muro y de ahí te dejan votado roban el dinero te queda votado a mitad entonces pues yo entiendo la gente buscándose de la la oportunidad para tener una mejor vida pero si es muy triste escuchar ese tipo de historias mani aquí por esta parte de la frontera vienen gente de todos los países del mundo dominicanos haitianos vimos recientemente cuando las caravanas que hubo una gran no sé ni cómo describirlo una muchedumbre que trataron de cruzar haitianos y vimos como los patrols los que cuidan la frontera los patrulleros incluso en caballos lo golpeaban que significó eso para ustedes en esos momentos pues mira acá para la gente local para la gente acá de tijuana este fue fue muy impactante porque uno pues no está 100% acostumbrado a ver tanta gente caminando directo hacia la frontera desesperados por querer tener una oportunidad mani de llegar al otro país entonces muchos de ellos no pudieron tener acceso a estados unidos y la única otra solución o el plan b que les quedó es quedarse acá en la ciudad de tijuana entonces para nosotros fue si fue algo impactante porque pues nada te toca convivir con mucha gente de otros países y en quien en una situación que necesitan ayuda mucha gente les brindaba apoyo comida cobijas porque no tenían dónde quedarse a dormir entonces empezaron a hacer campamentos cerca de la frontera pero te tocó a ti vivir la experiencia ver gente claro claro de hecho si ustedes buscan ahí en internet van a ver este de esos capítulos donde en un par de ocasiones y ya que estemos ahí en la frontera ahorita les podemos mostrar mani de cómo hasta reforzaron la seguridad en la frontera porque en una ocasión todos los inmigrantes desesperados porque respuestas del gobierno americano lo que hicieron fue un día decidieron irse hacia la frontera y arremeter contra la frontera de forma pues a la fuerza todos en caravana y se formaron brigadas brigadas de oficiales de tanto del lado americano como la americano hablando de oficiales me doy cuenta por esos oficiales que se ven allá en aquella gasolinera no se lo puede ver que están muy bien preparados y muy bien armados los oficiales de acá de este lado de méxico y últimamente con el nuevo presidente que tenemos hablo hablo es el señor ambos y mandó más gente ahora lópez obrador lópez obrador así andrés mandó el presidente para esta ciudad mandó guardia nacional ejército y la policía local entonces ahorita tenemos tres fuerzas armadas trabajando en conjunto la ciudad para que no sé para evitar cualquier cosa en verdad la ciudad es muy segura vengan con toda confianza pero eso es parte del vivir de aquí eso es parte de lo que es vivir en una frontera también pasa en la frontera con la república dominicana y haití y en otras fronteras del mundo sí por supuesto sí 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 te acostumbras a ver a la guardia nacional dando rondines por el centro de la ciudad armados es parte es parte del estilo de vida así que ya usted lo sabe nosotros vamos a continuar con más desde aquí esta es una parte desértica también por eso es que la gente dice cuando cruza la frontera que estuvieron cruzaron desiertos y es que por aquí la tierra también es bastante árida miren ahí cómo es el muro de la frontera vamos a continuar con más y esto es mani rodríguez bebé yo voy a cantar esta canción yo voy a cantar esta canción para mí amigos y ya hemos llegado a lo que es la frontera que divide eeuu con méxico ya nosotros vamos a pasar al lado de eeuu porque ya es el momento de yo partir hasta new jersey desde el aeropuerto de san diego hermano freddy agradecidísimo de poder compartir contigo en esta travesía decir también que tuve la oportunidad de ver haitianos en esta zona fronteriza que son parte también de lo que decíamos anteriormente de los haitianos que trataron de cruzar cuando las famosas caravanas gracias hermano freddy un gusto maneja ya saben tijuana con los brazos abiertos es una ciudad muy noble ahora sí que bienvenidos cuando tengan la oportunidad dense la oportunidad de visitar es una ciudad que les puede ofrecer mucho los va a sorprender créanme eso es así bastante sabrosa que tuvo la sopita el caldo de los perrotes cuando regrese a tijuana tiene que llevarlo a los perrotes por un taquito es obligado señores yo me despido desde la frontera san isidro port entry acá en tijuana en méxico rumbo a los eeuu de norteamérica gracias y yo soy mani rodríguez con una pasión con una pasión tan fuerte ay 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 ahora sigo cantando y sigo